que tal amigo muy buena y bienvenido al canal vamos a acabar el juego esta partida no el juego el juego no le queda nada ya está hecho todo lo único es seguir investigando pero no voy a hacerlo vamos a acabarlo y vamos a empezarlo otra vez entonces vamos a hacer el final no me va a salir ningún trofeo porque ya los tengo todos yo tengo aquí el platino en el juego entonces a mí no me va a salir ningún trofeo ahora para yo ir a donde yo quiero ir desde aquí va a ser difícil caer a ver si es capaz desde aquí es difícil caer es bastante complicado caer aquí es bastante complicado porque no era por este lado a ver ahora si me dejo que vaya hasta abajo del todo porque tengo que coger los demás arriba si no voy a tener que entrar por donde están los peones no 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 sí 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 he llegado sí he llegado ha llegado ha llegado vale vamos a hablar con 15 vamos a hablar con ella necesitamos 15 piedras del despertar las 15 piedras se consiguen pues siendo a matar al alur dragón el colomón lo más lo más fácil de conseguir rápidamente en una sola pasada que vaya después te encuentra allí todas las piedras o sea que no no tienen problema ni el final tampoco tiene problemas yo iré diciendo los trofeos que salen y como salen y en fin yo recomiendo guardar la partida antes de empezar esto porque esto no tiene retorno si lo acabáis y no habéis guardado la partida no vaya a poder o bien haber sacado una copia en un pendrive cosa que en la playstation 5 no se puede tiene que ser en la nube pero bueno el caso es sacar una copia no de la partida vamos a empezar a ver el vídeo vale y ahora qué tenemos que hacer pues muy sencillo lo que tenemos que hacer es tirarnos y ya está se acabó el problema aquí tenemos al senescal a ver a ver quién me sale aquí y ahora tenemos que derrotarlo y ocupar su lugar un lugar demasiado aburrido según mi gusto vaya porque de aquí no puede salir un lugar que se pueda hacer a ver a ver una forma que se basa es una propuesta simple no diferente de alguna que has enfrentado a ver 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 tenemos que atacarle al capullo del senegal y sigue lanzando mierda no ¿Qué ha mantenido tus camiones y llevado a ti aquí? ¿Qué te pregunta? ¿Qué es lo que te hace alive? Es volución, la voluntad de descanso. Estás aquí porque te has dado a la persona. No solo te ha llevado a ti aquí. Ahí estamos. Esta es la verdad. La realidad de un mundo sin compasión. El mundo y todos sus denos son solo vacas. En ese sentido, no es diferente que los polos. Sin volición no hay vida real. El mundo se cae stagnante, muerto como un océano con no coraje de guión. Esa volición es temprada por la lucha para sobrevivir. La decisión, como tu. La lucha. Como los polos necesitan un comandante de maestros, entonces el mundo se apaga por la que vivas. Vamos a continuar. La lucha. 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 Bueno, ahora viene otra parte. Yo no os puedo adelantar de qué va esto. Yo no os puedo hacer spoiler. Tienen que ver lo que pasa. Aquí. No, 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 no. Vale, nosotros avanzamos hacia allá, ¿de acuerdo? Esto sería volver otra vez a Casardi, pero ya no es lo que pensamos. No vea cómo... Esta gente nos va a atacar ahora, ¿eh? Todos, hasta Mercedes. No, esto va aquí. Tenemos que avanzar. Si es que puedo avanzar y no me matan antes de llegar a donde tengo que llegar. A ver si puedo llegar. No, me han matado. ¿Iba sin vida? Sí. La usamos, ya estamos aquí dentro. Y ya qué más da. Ya hemos llegado aquí. Necesitábamos 25 para bajar aquí abajo. Y ahora ya no necesitamos... Podemos, si morimos, gastar la piedra, en fin. Vale, vamos a pelear con ellos. No, 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 no. Vale. Durante todas estas cositas que estamos haciendo van saltando trofeitos. A mí no me salta ya nada porque lo tengo todo hecho. Todo lo que he hecho es testar tu voluntad. Probar la voluntad, dice. Se trata de que nosotros ocupemos ese trono. Y sí, lo podemos ocupar, pero si lo ocupamos, nos vamos a ir a Casardi como un espíritu que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Nada. Y no tenemos más cojones que volver aquí. Porque no podemos hacer nada. Solamente es una... Es como si fuéramos una nube invisible. Es como si fuéramos una nube invisible. No voy a hacerlo. Porque vaya, es una... Ya os digo yo lo que es. Como una nube invisible. Que nos movemos, no podemos coger nada, ni hablar con nadie. O sea, de eso nos olvidamos. De sentarnos en el... Rollo este. El azote de Dios. Esta es la espada con la que nosotros nos suicidamos. Cuando hacemos lo de los cofres de nivel 3. Y ahora tenemos que apuñalar aquí al amigo. Usa el azote de Dios. Preguntar a Sengsgar. Aquí podemos hincharnos de hacer preguntas y eternizar el vídeo. Porque no va a cambiar nada el final del juego. Por muchas preguntas que le hagamos. Pero sí. Yo aconsejo que le hagáis todas las preguntas para enteraros un poco más de qué va la historia. Vamos a la espada del azote de Dios. Mourn me, not. For I welcome the release. Misión cumplida Vive como Senescar Para eso tendríamos que sentarnos aquí, ¿no es eso? Pero no me parece sentarse, sí Y esto es lo que pasa aquí Este es el rollo que aquí pasa Esto es lo que yo no quería, meterme aquí Y al final me he metido Ni podemos abrir puertas, así sí podemos abrirla Pero con Pablo no podemos hablar No podemos hacer nada de eso Ay, Dios mío Bueno, pues lo que tenemos que hacer es salir de aquí Que teníamos que ir, ¿a dónde? Es que no podemos ni abrir los menús Ni podemos hacer nada, ¿eh? Nada más que hacer esto aquí No podemos hacer nada Vamos a volver al último punto de control Por aquí no podemos hacer nada, ¿eh? Estamos otra vez en el mismo sitio Si me siento aquí Ya sabemos lo que nos espera Entonces lo que tenemos que hacer es suicidarnos Ahora sí podremos, digo yo Vamos a ver No, pero no aquí A ver, un momento Aquí Sujetar Y dile a Dios Es la única forma ¿Vale? Pero bueno Volvemos a este punto de control Misión cumplida Y ahora pues saltará una cinemática Quiero recordar Y vosotros hagáis ahora vuestras conclusiones con este final Fijaros que yo le he puesto a los dos la misma cara Si fueran peones con cara distinta Que no se pareciera al personaje actual Pues entonces se notaría ahora la diferencia Del cambio Porque aquí, ¿qué es lo que ocurre ahora? Ya lo puedo decir Que el peón Se convierte en el arise Pasa a ocupar el puesto del arise El peón ¿Ves? Mi señora Está con la misma ropa que el arise y demás Pero es en realidad el peón Mira quién es este arqueo que ha venido A buscarla Mira quién es Julia Juego acabado amigos Este es el final del juego ya Y ahora empezaríamos El siguiente juego plus En mi caso será Yo que sé He perdido la cuenta ya No sé si será el 2 O el 3 O el 4 En este juego En este juego O en este personaje El dragón dogma Lo vengo yo arrastrando De la época de la Playstation 3 Son muchos personajes Los que yo ya he creado Con el dragón dogma Aunque la fisonomía Yo siempre la he buscado Tal como está aquí Lo que es La cara El cuerpo Y todo eso Tal como está aquí Le he cambiado a lo mejor los nombres En otras En otras partidas Pero ya está Y ahora nos toca esperar Al dragón dogma 2 Yo no puedo hablar De cómo va a ser el dragón dogma 2 Aunque sí Yo Me imagino Que será un poquito O mucho más De lo mismo En cuanto se refiere A los peones O sea El cooperativo aquí Va a seguir siendo Seguramente No me hagáis Mucho caso Porque seguro No estoy Pero irá Por la misma Línea Que aquí Es decir Podremos jugar Con amigos En cooperativo Pero utilizando Únicamente Su peón Es decir Nosotros somos amigos Estamos jugando Y yo utilizo tu peón Y tú utilizas el mío Para conseguir cristales de falla Bueno Pues hemos acabado el juego Y ahora Empezamos Otro A ver si llegamos Ahora al 200 Bueno Bitter Black Se ha reiniciado A cero Ahora mismo Podemos empezar Yéndonos a Bitter Black Directamente Ahora cuando arranquemos Y pasar de la historia De De dragón dogma Si queremos Si queremos Irnos directamente A Bitter Black Porque nos encontramos A cero Todo cerrado Y hay que empezar A abrir puertas Y matar dragones Y todo rollo Lo dejo aquí amigos Un saludo para todos Chau Chau